Saludos amables televidentes siempre juntos aquí a través del canal de los campeones Luna TV Canal 53 me está dando el sol pero que importa estoy en el patio de mi casa aquí en San Francisco de Jacagua en este bello apacible campo en el cual Dios me ha colocado para que yo viva tranquilamente y desde aquí les invito a quedarse en casa yo me quedo en casa y ustedes se quedan en casa esa es la consigna para tratar de evitar que el coronavirus llegue a nuestra persona, llegue a nuestra familia y que eventualmente nosotros podríamos diseminarlo si fuésemos contaminados pidiendo sobre todo a Dios que nos ilumine para seguir cuidándonos y que de otro modo no llegue hasta nosotros al igual que espero que no llegue hasta ninguno de ustedes, hasta sus familiares, sus seres queridos esto es Dígame Usted desde Luna TV Canal 53 aquí en la ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros llevando un cordialísimo abrazo con mucho respeto con nuestros mejores deseos cargados de mucha fe de que vamos como nación, como personas, como pueblo de mayoría cristiana respetando a aquellos que no tienen las creencias, que tienen lógicamente todos nuestros buenos deseos y todos sus derechos, pero somos un pueblo de mayoría cristiano-católica, otros protestantes, otros de otras denominaciones y la tendencia es la mayoría, pero eso no quiere decir que no respetemos y no dejemos el espacio abierto a cualquier otro tipo de creencia, porque eso no tiene nada que ver con la salud yo no deseo que se enferme uno que no crea en Dios, del mismo modo que aquellos que no crean o que crean tengan fe en otros dioses, tampoco me desean a mí el daño pero el caso, esto no es un programa de fe, es un programa de análisis, de informaciones y sobre todo, bueno, cuando ya retornemos a nuestro esquema normal un programa interactivo para que también ustedes tengan la oportunidad ahora que no tienen la oportunidad de interactuar con nosotros por medio de las líneas telefónicas de Luna TV Canal 53 al igual que nuestro número de celular que habitualmente ponemos en pantalla cuando el programa es en directo desde los estudios de Luna TV por lo menos aprovechen entonces las secciones de comentarios de YouTube nuestro programa, al igual que toda la programación que estamos logrando poner al aire en el canal bueno, pues también se sube, se publica en YouTube tenemos nuestros dos canales básicos el canal principal que es Luna TV Canal 53 en YouTube al igual que nuestro canal secundario, nuestro canal alternativo Luna TV en vivo pueden buscarlos los dos en YouTube, Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo ahí está toda nuestra programación y siempre tenemos habilitadas las secciones de comentarios para que ustedes sean los protagonistas de los comentarios, de la opinión y aquellos que estén de acuerdo con nosotros nos lo hacen saber, aportan sus datos, sus creencias, sus opiniones sus puntos de vista y aquellos que no estén de acuerdo también bueno, pues nos hace saber que no están de acuerdo y por qué no están de acuerdo a lo mejor pueden aportar un poco de luz y nosotros comprender lo que no comprendemos nosotros así eventualmente podemos también informarnos de aquello que como datos no tenemos siempre las secciones de comentarios están hábiles disponibles al igual que está disponible nuestra aplicación para que puedan ver en HD a través de sus teléfonos inteligentes sus smartphones, sus teléfonos celulares puedan ver nuestra programación recuerden que pueden buscarla nuestra aplicación gratuita tanto para los teléfonos inteligentes los smartphones del sistema Android y van directamente a Google Play y ahí buscan la aplicación bajo el nombre Luna 53 aquellos que utilizan o prefieren los iPhone van directamente a la App Store y desde App Store ahí buscan el nombre Luna TV bajan la aplicación, la instalan y desde que tengan internet de banda ancha van a disfrutar de nuestra programación de 24 horas en completa alta definición o HD también invito a aquellos que tienen sus ordenadores sus laptops, sus computadoras, en sus casas los Smart TV o los televisores inteligentes a buscar nuestra página web que es www.lunatv.do ahí está también disponible nuestra programación en HD durante las 24 horas del día en cualquier lugar del planeta donde tengan acceso a banda ancha de la red global del internet no se pierdan nuestra programación porque siempre estamos con todos ustedes en el día de ayer el tiempo no fue suficiente para interactuar mentalmente con ustedes y tratar un tema que yo considero que es sumamente delicado hemos estado encima del ministro de salud el doctor Sánchez Gárdenas ha cometido muchos errores desde el primer día e incluso desde antes de que llegara el coronavirus a República Dominicana que de acuerdo a las declaraciones oficiales llegó con el turista este italiano de quien se dijo ya casi un mes después que seguía dando positivo en el hospital de Lara no se ha vuelto a hablar más de él ya el coronavirus está en toda República Dominicana y ya posiblemente él no sea necesario para seguir manipulando a la opinión pública el doctor Sánchez Gárdenas desde el primer día comenzó posiblemente a decir lo que el gobierno lo manda a decir lo cual es absolutamente indebido inmoral, ilegal pero todo aquel que asume un cargo político tiene que poner en juego su honestidad, la verdad su propia ética profesional juramento hipocrático y todo eso todo eso se va completamente al basurero cuando usted asume un cargo político que le pone en las manos un gobierno encabezado por la mafia absolutamente cierto no tenemos ni que entrar en detalles porque yo me refiero a que somos gobernados por la mafia no hay que gastar tiempo que es importante ahora en televisión y en internet sabemos muy bien quienes nos gobiernan y quienes son sus verdaderos jefes y quienes han invertido en las campañas políticas para que estas personas lleguen al poder y permanezcan en el poder y ahora quieren incluso perpetuarse la fuerza prácticamente casi con un golpe de estado cívico militar como el que fue intentado en febrero y ahora están haciendo lo posible oígase mandar al penco a Gonzalo Castillo a hacer todos estos ridículos a poner en evidencia la ineptitud del gobierno oígase Gonzalo Castillo queriendo hacer campaña queriendo ponerlo a hacer campaña violando el aislamiento porque Gonzalo Castillo anda en las calles al igual que anda Luis Abinader todo eso no le toca a ellos no señor las campañas políticas no pueden aprovecharse de situaciones de emergencia de la desgracia de la salud de un pueblo eso es absolutamente ilógico eso es absolutamente inmoral tanto uno como el otro ni le toca a Binader ni le toca a Lionel ni le toca a Gonzalo Castillo le toca al gobierno que tiene todo el dineral del mundo con nuestros impuestos ahora por cierto ¿por qué el Banco Central de la República Dominicana en un país con tantos supuestos excedentes en esta economía bollante que tenemos a años que el gobierno los ministros Valdés Albizu el presidente del Banco Central anuncian que sobra dinero y por qué el Banco Central ahora tuvo que buscar un préstamo acaso tenemos un déficit encima del otro déficit acaso es cierto la declaración de los industriales de Herrera de que el 87% del dinero de los fondos de pensiones ha sido utilizado como préstamos que el gobierno se cogió ese dinero en préstamos para cubrir los déficits que posiblemente hayan sido utilizados en las campañas tanto la del PENCO como en su momento la de los otros precandidatos eso es grave tenemos que creer que es cierto de que Danilo Medina y su gobierno se cogieron el dinero de los fondos de pensiones y ni Luis Abinader ni como se llama ni Leonel Fernández ni los diputados de Leonel Fernández y de Luis Abinader no han hecho una investigación para saber si esto es cierto del mismo modo que tenemos que creer hasta nuevo aviso hasta nueva demostración que es cierto que Danilo se cogió el dinero de los fondos de pensiones y por eso es que están barajando y barajando porque no han desmentido al presidente de la Asociación de Industriales de Herrera él dijo que se habían cogido en préstamos el 87% ellos sabían que solamente quedaría un 13% de ese dinero de los fondos de pensiones este señor declaró definitivamente frontalmente sin mucho disimulo que el 87% de ese dinero no estaba disponible porque Danilo Medina Sánchez lo había tomado para cubrir déficits tanto de presupuesto como déficits fiscales que ha provocado la administración absolutamente corrupta e ineficiente de estos gobiernos si a usted lo acusan de haberse cogido un dinero y usted no lo desmiente está admitiendo que eso es cierto por ahí tenemos que partir que no han desmentido y no lo dijo cualquiera lo dijo el presidente de una prestigiosa Asociación de Industriales allá en Herrera así que hay que saber hasta donde sea esto cierto y hasta donde podría llegar el alcance de una situación tan comprometedora del dinero de las pensiones de los dominicanos a eso hay que ponerle atención y saber si es cierto que Danilo se cogió el 87% porque oígame van a tener que hacer más cárceles que hospitales aquí si esto sigue como va y se siguen descubriendo este tipo de situaciones por cierto en el segundo segmento de hoy hay un nuevo caso que explota explotó prácticamente ayer en Jarabacoa hay un candidato a diputado Edwin Mejía candidato a diputado del partido de la liberación dominicana en la provincia de La Vega allá en Jarabacoa hay un desmonte en una zona pusieron una retroexcavadora y es un tipo de escándalo medioambiental que le va a costar su candidatura a Edwin Mejía pero sobre eso vamos a tratar en un pequeño reportaje que hemos preparado en el segundo segmento de Dígame Usted en este día aquí en Luna TV Canal 53 o ya se bien como si Danilo Medina después de todos estos escándalos que con las compras el caso de Inaipi y las compras de medicamentos las compras estas fraudulentas y fuera de ley que le han explotado en estos días a Danilo Medina Sánchez como si el gobierno de Danilo Medina Sánchez necesitara un nuevo escándalo el candidato a diputado de Jarabacoa Edwin Mejía danilista gonzalista ligado directamente de acuerdo a los reportes que tenemos al ministro administrativo de la presidencia el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta y ligado políticamente al senador de la provincia La Vega Euclides Sánchez que se varán eventualmente involucrados en este nuevo escándalo medioambiental o ya se bien en medio de la pandemia meter una retroexcavadora eso es algo para que a estas alturas del juego este candidato a diputado que sacrificó su candidatura con este nuevo escándalo que le está regalando al PLD pero eso lo vamos a tratar en el próximo segmento porque justamente en este instante tenemos que dar paso a la pausa comercial recordando a todos ustedes que lo más importante para poder detener la expansión del coronavirus en la República Dominicana es mantener el aislamiento tanto como sea posible se estaba hablando de que esta noche la alocución del presidente podría extender a 24 horas el confinamiento el toque de queda la gente dice que el país no lo aguanta y no lo aguanta oígase bien los 8 millones de dominicanos que supuestamente han recibido ayudas del gobierno según dijo el ministro de Hacienda y usted ha recibido y fulano y el otro 8 millones estamos hablando de prácticamente el 78% de la población dominicana y sabemos que eso no es cierto o acaso también se están cogiendo todo ese dinero el tiempo en este primer segmento encima de nosotros quédense ahí porque en breve retornamos y aquí siempre hay más esto es Luna TV canal 53 yo me quedo en casa ya regresamos no se marchen y ya regresamos y ya regresamos hasta la próxima y ya regresamos y ya regresamos